Soy Isabel Otero, presidenta de Aritus y una de las creadoras del proyecto Madejas contra la vinza sexista. El proyecto nace en el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Astigarraga hace cuatro años en colaboración con Fundación Urale y Aritus. La idea es tejer una bufanda que tiene 30 centímetros de ancho cara al día del 25 de noviembre, que es el Día contra la vinza de género. Tras un año de trabajo duro, en revés, conseguimos 1.500 metros. El proyecto sigue en pie, sigue vivo todavía. Después de cuatro años estamos aquí, tenemos ya más de 4.000 metros. ¿Por qué ese proyecto está vivo todavía después de cuatro años? Es porque llega, llega al corazón de la gente, porque es una manera de sensibilizar colectivos que normalmente no llega la campaña a ellos. Las Madejas viajan, viajan este año a Toledo, a Madrid y a Suecia. Es importante para el proyecto porque cada trozo de bufanda tejido representa a una mujer asesinada por violencia de género. Para mostrar más visibilidad al proyecto, hemos decidido hacer este año un documental que va a mostrar todas las actividades de Madejas durante el 2018. Os pedimos vuestra ayuda a través del crowdfunding en la plataforma Goteo. Muchas gracias por pertenecer a la familia de Madejas.